Casi me congeló, en el piso había hielo La ventana estaba abierta, era nieve de verdad Yo no me acordaba, que el verano había pasado Que las noches son más largas, y que empiezan a caer Tormenta Tormenta Dicen que en invierno, hay un frío asesino Escondido entre la niebla, esperando atacar Yo me a mis amigos, les conté del asesino De las cosas que había hecho, entre julio y navidad Nadie me lo dijo, pero yo ya lo sabía Aunque a veces se me olvida, sé que todavía hay Tormenta 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 En el piso había hielo, la ventana estaba abierta Era nieve de verdad Yo no me acordaba que el verano había pasado Que las noches son más largas y que empiezan a caer Tormenta 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 Amén.